Hace ya tiempo que tú te marchaste y todavía te extraño Ya estoy cansado de estar deprimido, no me voy a hacer más daño Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Y es nada por mí, mañana por ti Y es nada por mí, mañana por ti Va a ser difícil borrar tus recuerdos, sacarte de mi corazón Pero estoy claro, no importa que duela, esta es mi decisión Quiero que sepas que hoy yo te dejo de amar Y es nada por mí, mañana por ti Y es nada por mí, mañana por ti Yo era ingenuo, te creí Y lo pagué muy caro Debo pararme y seguir Ya esto se acabó Yo era ingenuo, te creí Y lo pagué muy caro Debo pararme y seguir Ya esto se acabó Hoy sí te dejo de amar Y es nada por mí, mañana por ti Y es nada por mí, mañana por ti Ni, 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 ni